Creo que debemos poner una pausa Pues no quiero que sufras como yo Comenzó como un juego Y las cosas se salieron de control Hazme caso por favor Es por tu bien Estoy seguro que lo vas a agradecer Porque tú te mereces mucho más que esto Lo siento pero no fue nuestro tiempo Me encantas pero pa' que te miento No puedo prometerte cosas que no puedo darte Tan linda pero yo no puedo amarte Y no quiero arruinar tu maquillaje Tampoco ser tan decepcionante Ya solo queda disculparme Porque sé que tal vez te hice creer Que quería algo bien No me pongas esa cara Que me duele Te lo juro que no Era mi intención No quiero lastimarte Y es por eso que me alejo De ti hoy Esto es por amor Y cuando al fin lo comprendas Te darás cuenta que fui el que más te amó Porque tú te mereces mucho más que esto Lo siento pero no fue nuestro tiempo Me encantas pero pa' que te miento No puedo prometerte cosas que no puedo darte Tan linda pero yo no puedo amarte Y no quiero arruinar tu maquillaje Tampoco ser tan decepcionante Ya solo queda disculparme Porque sé que tal vez te hice creer Que quería algo bien